¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy sacando el papel Bueno, ¡vamos allá! Resupero los mandos de la nave de Arcai Sound No es la nave del misterio, es la nave del sonido mágico Es los auriculares del chino que me tienes aquí Y hoy estoy aquí con mi compañero y amigo Shio Mayo Y vamos a analizar la nueva expansión Hay dos nuevas expansiones de DZ Drummer 2 De momento solo hay dos, que es la de Rigi Y la de Made of Metal Que esa la vamos a testear rico sabrosona Aquí en Arcai Sound Le vamos a comparar con los demás Pero de momento vamos a hacerlo con la expansión de Rigi Y que la expansión de Rigi Pues promete darnos un sonido super mega auténtico De Rigi y Fumeta Para poder hacer nuestros temas de Rigi Que la verdad es que yo nunca he hecho un tema de Rigi Pero bueno, igual con esta expansión Algo puede caer Y lo bueno de la expansión es que incluye Partes en el kit de Percusión Y tiene una reverb bastante guay Y tiene dos cajas Entonces bueno Puede ser interesante para mezclar con alguna batería más de DZ Drummer Entonces Estamos aquí en nuestro DZ Drummer Y vamos a nuestro menú de kits Y seleccionamos el menú Rigi Como podéis ver Ya nos trae aquí unos presets ¿Y qué te sugieren estos presets? Porque son bastante descriptivos Wet Rots Fasor Rots Wet Rots es mojado Eso debe ser con mucho efecto Fasor Rots Con Fasor Con Fasor efectivamente Dampen Spring ¿Qué puede ser esto? Eso es como si fueran La caja y el bombo Pues puesta Enmudecidos Como si pusieras una manta y tocaras encima Parece ser que es un algo característico de Rigi Yo es que no encontré mucho el estilo Pero sé que fuman porros Y eso sabes Pero Eso sí que es Esa es la hostia Esa es la hostia Luego High Tuned Es batería afinada más aguda Y Low Tuned Batería afinada más grave Y luego el Original Mix Que es para que tú le pongas ahí Bueno es un mix hecho así Vamos a probar los presets Pues vamos aquí Wet Rots ¡Waah! ¡Qué parecido! El dibujito Muy bonito Muy bonito el dibujito Tenemos aquí una caja Suena ya Suena ya Bob Marley Clavado Tenemos la otra caja Este es el preset Wet Por eso tiene tanta arregla El bombo Bombo de Rigi Y esto no es Bombo Coli Richardson Pues para la semana Jajaja Y tenemos aquí la percusión Con un subgrave Timbales Dos percusión Cites más Eh, podemos meter esto Cualquier batería Mezcan Lucharles Plato Otro platito por ahí Y otro platito Luego tiene Aquí tres módulos Unas palmitas Estoy viendo que tiene Tiene varias Doble palma Sí, sí, sí Tiene varios Grupos de palmas Aquí puedes humillarlo Un par Oh, un caubel El típico shaker Tiene maracas Incluso ¿Eh? Y la panderetilla Pues Tiene dos tipos De panderetas Como en el otro Pero Hay más cosas ¿Dónde están? No sé Hay más cosas escondidas Canotillo por ahí No El parrete Se le olvidaron De dibujar Tiene aquí Un póster chungo Pero nada más Esto Ah, el bloque Este Y esto Que es Está muy Muy guapo Para meter en canciones Y tal Y nada A priori Bueno, vamos a probar Aquí otro Otro preset El Dumpen String Y ahora otro más High tuner Bastante reverb Entre los presets ¿Eh? Bueno, el estilo es así Sí, el estilo es así Bueno, entonces ¿Qué te parece si probamos Bueno, pues claro Esta expansión Trae su propia librería De midis Probamos algún midi A ver, a ver A ver qué podemos ahí meter Browser Está aquí Really Vale, pues vemos que están Hechos por Axel Anderson Es un tío bastante guay Muy porreta el tío Y se acaba de currar aquí Unos midis de puta madre Jamaican Ska Roots Y Handrum Handrum Son, deben ser con la mano O sea ¿Qué tal de cantidad? Trae bastantes Ya puedes comprobar Que muchos no No se estiraron Igual es que nos quieren vender Un par de packs Para la semana ¿Sabes? Son muy espabilados Los de Tontrack Curradísimo este Bueno, a ver este Vamos a hacer Vamos a probar A hacer aquí Parate Hostia Y ahora vamos a meter aquí Jamaica Un bit Yo que sé Estoy aquí Flipándolo Mataba por culo Vamos a ver Mira la cara Es que este lo tengo fuera Que burro soy tío Yo haciendo tutoriales Para la peña Y no me entero De la verga tío Ahí estamos King King La verdad que Incita al porrete esto Sí, sí, sí Sí, sí Bueno Bastante conseguido El rollo auténtico Del A ver Vamos a probar Otro kit Qué potencia De árbol Low tunes Este es el más caña De todos Afinado más grave Y bueno Aquí estamos ya En el mixer Esperamos Hacer aquí un loop Un loop De todo esto Hasta ahí Que sigamos escuchando El mixer Vemos que tenemos acceso Al Al bombo A la caja Al fijar Los toms Los overhairs Los timbales Pequenitos La percusión También Distorsión Tenemos Para meterle Un rollo Guarreril A batería Tenemos un delay La pack Esto lo podemos usar Luego en otros kits Aprovechando esta mesa De sonido Ya sabéis Con el truco Que os había dicho En el Z Luego tenemos Una reverb Bastante grande Y aquí la puedes enviar O no A la percusión Delay Y ahora vamos a hacer aquí Mi experimento Vamos a pillar Fuera esto Fuera esto Fuera Remove 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 Vamos a pillar aquí Una Una librería De metal Y lo vamos a Lo vamos a poner aquí A ver Bueno Los timbales Petitos Así que se nota El face El olutunes Un jamalcano Porreta Tocando Metal Bueno Hasta aquí No sé Te ves algo más Interesante Esta expansión Bueno A mi me mola Esto Esto Seguro que va a tener Alguna canción Me suena bastante Reggie El tema Y no sé Se le pueden cambiar Los posters Al dibujito No Aquí no se puede cambiar Nada El video Me mola Salao Suscríbete Y dale a like Si quieres Suscríbete Suscríbete Y dale a like Si quieres Suscríbete Yeah ¡Gracias!